Bien, antes de pasar al módulo revelar, es bueno que hablemos algunos conceptos básicos relacionados con la fotografía digital o con la imagen digital. Vamos a hablar sobre qué son los formatos y por qué es tan necesario e importante darle lo que son mejoras o ajustes. Las imágenes digitales son fotos electrónicas, porque para que ellas se puedan ver, pues usted necesita un medio que funcione con energía eléctrica. Dígase una tablet, dígase un teléfono inteligente, una pantalla o un monitor de una PC. Se pueden crear a través de una cámara digital o también mediante un escáner. Esta se compone a su vez de una unidad mínima llamado pixel, lo que significa Picture Element, elemento de la imagen. La parte más pequeña, esos cuadritos, pues es lo que recibe el nombre de pixel y es la parte mínima de una fotografía. A cada pixel se le da un valor, un solo color y esto entonces forma la imagen. Por eso es que también a estos formatos de imágenes se le conoce como mapa de bit, porque hay que entender lo siguiente. Nosotros en esta fotografía estamos viendo cuatro niños, es una foto monocromática. Photoshop, pues ya sabes que ve pixeles, pero el sistema operativo como tal lo que está viendo es 0 y 1, código binario, lo que está viendo bit. Porque las imágenes digitales son archivos y son varios tipos de formatos de imágenes existentes y pues tienen, digamos, características diferentes dependiendo del archivo. En Adobe Photoshop Lightroom, pues lo más común o lo que más vamos a trabajar son el formato JPG, el formato RAW y también el formato DNG, que es el negativo digital, digamos, universal que Adobe está creando para traer cierta unificación en cuanto al formato RAW se refiere. Entonces, ¿por qué es tan importante? Siguiendo con este tema, ¿por qué es tan importante, digamos, ajustar las imágenes? ¿Por qué hay que hacerles cierta mejora cuando son capturadas a través de una cámara reflex profesional? Photoshop Lightroom puede hacer esas mejoras, arreglar el color, tono, luces y sombra a través del módulo revelar. ¿Por qué? Porque las imágenes pueden, digamos, tener ciertas imperfecciones y pueden, digamos, estar o pueden producirse por algunos factores, lo cual le vamos a mencionar. Número 1, franja horaria, luz fuerte del sol. Puede ser también todo lo contrario. El sesón de la cámara trata de simular lo que es la función que le hace el ojo humano y nuestro ojo se puede adaptar a cualquier ambiente. La pupila crece o disminuye dependiendo la luminosidad que hay en dicho ambiente. Pero al sensor de una cámara, pues, se le hace un tanto difícil y si usted no tiene eso en cuenta, pues, se puede dar el caso que, ante una situación donde hay exceso de luz, pues, la foto salga sobreexpuesta. Y si hay poca luz, pues, salga subespuesta. Otro punto es, es el mal uso de la cámara. No importa que sea una cámara reflex profesional. Muchos fotógrafos aficionados cometen este error, que compran una cámara costosa y piensan que por eso van a conquistar el mundo de la fotografía profesional. Y no es así. Hay que tener en cuenta algunos conceptos que vimos en videos anteriores relacionados con lo que es la obturación, con lo que es el diafragma, con lo que es los números de velocidades, con lo que es el ISO de la cámara reflex profesional. Todo eso hay que tomarlo en cuenta. Y ya, digamos, algún problema sería problema de escaneo. O sea, cuando usted escana, cuando usted pasa una foto en físico por un escáner, pues, tiende a no dar la misma calidad en cuanto a detalles de color. Ya que prácticamente lo que hace esto es una copia de la fotografía en físico. Entonces, por eso es muy importante que usted tome en cuenta estos problemas, los cuales pueden ser resueltos de una forma fácil y sencilla a través de Adobe Photoshop Lightroom en su módulo revelar.